bienvenidos queridos amigos a team profe academy en esta ocasión nosotros tenemos para ustedes una aportación muy buena su servidor estar aquí guiándolo durante este mes y el próximo que es diciembre educándole y enseñándole cómo manejarse cómo operar a cinco segundos con diferentes pares en diferentes productos criptomonedas acciones con el objetivo de enseñarle es una aportación que estamos haciendo final de mes para las personas que están haciendo trading o quieren empezar debajo de la descripción estará el grupo de telegram y además de eso le vamos a regalar un manual de formaciones y patrones ok en este proceso estaremos utilizando velas de un minuto porque imagínense es cinco segundos es imposible que en cinco segundos podamos analizar velas a mayor proporción porque no nos va a dar información para entrar vamos a usar indicadores lc y para poder tomar cierta referencia vamos a usar los fractales el aguileto y lo que más y el cisa lo que queremos en este proceso vamos a organizar algo quiero eliminar en el aguileto vamos aquí en estilo quitamos la azul vamos a guardar básicamente lo que queremos es tomar la información del gráfico lo más que se pueda con estos indicadores que luego que ya ustedes tienen cierta experiencia no son necesarios por lo menos hasta cierto punto que nosotros queremos que ustedes aprendan cómo entender hacia dónde va la tendencia porque el precio hace uno se devuelve porque el precio continúa porque hay formaciones patrones que se forman anteriormente en el gráfico y obligan al precio en la actualidad a devolverse a caer oa subir entonces para eso tienen que entrar al grupo de telegram se le va a proporcionar y le van a explicar cómo acceder al al archivo que totalmente gratis y esto también es gratis así que solamente sacar uno minuto y ver observar así que nada más comencemos aquí por ejemplo lo vamos a hacer en vivo nosotros podemos ver que anteriormente tenía una dirección si lo vemos en líneas a mover si puedo hacerlo no 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 estoy vertical vamos a tomar una una línea para que ustedes puedan entender más corta porque está un poquito bueno un poquito no esta línea se puede control bueno vamos a hacerlo así estos puntos anteriores es más alto luego sigue más bajo lo que sigue después de ese punto es punto más bajo es más más bajo que el anterior y este más alto que el anterior nosotros tomamos esa referencia para saber que hay una tendencia bajista o sea si el precio continúa bajando sigue esa formación hasta aquí cae el precio luego supera las anteriores y rompe el patrón que llevaba mostrando una idea de que el precio está a la alza sigamos la línea sube punto más alto más bajo y básicamente para seguir mostrando una tendencia fuerte tendría que seguir cerrando por encima del precio más alto ahí el sisa se juega un papel importante para nosotros gráficamente personas novatas entender ese ciclo aquí tenemos los fractales que básicamente el precio cuando aparece un fractal está mostrando como que ya no hay fuerza básicamente el precio va a cambiar cuando hay una presencia no es que ustedes van a entrar por eso pero es una referencia visualmente eso le va a ayudar entonces el aguileto cuando hay un cruce de línea está abriendo el proceso para seguir una tendencia o un movimiento que sería corto o largo recuerden que si hay un cruce así nosotros no lo tomamos como referencia porque el precio va a moverse mucho y el rc y cuando por ejemplo nosotros vemos que está acercándose a el 50% un ejemplo aquí me topo voy a tomar aquí ese devolución que hizo porque la devolución porque nosotros hablamos en idea que va movimiento alcista y nosotros nos enfocamos siempre hacemos el pequeño análisis porque si usted quiere operar y usted no tiene una idea de lo más ni más mínimo hacia donde el mercado se dirige penosamente usted no va a poder operar porque usted lo que va a jugar lotería y nosotros aquí lo que estamos es para educarlo no le estamos diciendo operen y vete a dinero no no nosotros lo educamos lo orientamos y es lo que nosotros aquí le ofrecemos educación por eso somos team profe a cama de academy porque nosotros educamos no andamos promocionándole cosas simplemente por beneficiarnos sino para que todas las personas a nivel global quieran empezar en este mundo maravilloso lo hagan de la manera correcta educándose sea en la aplicación que sea en la en la página en el bloque no importa en que ahora estamos trabajando con porque 8 porque 8 un bloque que podemos tomar oportunidades y recordándole que deben de si se registran tener todos sus datos de ustedes no a nombre de nadie no seré tan rápido tomando las indicaciones porque obviamente estoy grabando aquí por ejemplo yo voy a tomar esta operativa en alza por el motivo de que aquí me mostró un fractal y eso me dio cierta información no necesariamente todo el tiempo va a funcionar así por eso nosotros siempre debemos de tener un capital que podamos utilizar un 10 por ciento en mi caso por mi experiencia lo hago de esa manera entonces vamos a seguir tomando una base sólida que significa sólida por ejemplo cuando un precio deja una zona por lo general siempre que topa en la zona hace un rechazo que es una de tantas cosas que yo quiero que ustedes aprendan el rechazo del precio cuando aborda una zona siempre va a ser algo único pero no podemos como obviar que el precio siempre 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 va a tener una oportunidad porque a 5 segundos eso no lo podemos olvidar yo puedo aquí y trabajando o tomando la referencia como ya la tomamos ya para atrás yo no tomo más a no ser que me pase esa zona y aquí yo busco qué zona va a rechazar cuando la conozca porque porque nosotros en el mercado sabemos que hay órdenes de 20 y de compra que son puesta y son las que mueven el mercado y entre otras cosas para que tengan más conocimiento previo no voy a abordar demasiado por el tiempo porque son capítulos que nosotros vamos a trabajar de este mes al otro vamos a hacer retiro los fines de semana y básicamente es el mismo ciclo retiramos y hacemos esto cuando aquí me tope esa zona como lo hizo ahora tomó otra operativa y debe de haber un rechazo del precio a los 5 segundos eso es algo que no es no no es tan complicado pero tiene su procedimiento para que funcione que es esto por ejemplo siempre cuando hay un rechazo siempre es una oportunidad porque no quiero como que no entiendan esto yo voy a dejarlo hasta ahí porque van a ser varios capítulos todos los días y no vamos sobre abusar del capital entonces nosotros seguimos buscando en otro capítulo más oportunidades y a través de la oportunidad de habrán operativa de ganancia otra de pérdida le estaré dando opciones y recomendaciones a través del proceso para que entiendan que esto no es un juego se debe de entender que el capital por más seguridad que hay que cuidarlo y si ustedes por ejemplo comienzan con 100 dólares pues no pongan los 100 dólares pongan 10 o 5 y lo van trabajando todos los días y la persistencia va a permitirle a ustedes de subir en cualquier lugar que operen en cualquier broker así que nada más nos vemos en un próximo capítulo hasta aquí el vídeo